No, te cruzan, te insultan, obviamente no le gusta que levante, pero bueno, lamentablemente este formato de campeonato te obliga a eso, si no van a tener que ir a ver al TC 2000, que largamos los domingos sin kilo, vamos todos al frente. Lo venías ya pensando y ya estabas decidido, que si no se ganaba se ha sexto. Era ganar, a Usera no lo pude correr, y después bueno, era sexto, pero venía Santero ahí, así que me obligo a llegar adelante de él, cargando la menor cantidad de kilos posible, hasta que demos un salto, tenemos que ir a probar, mejorar el auto, que se nos cae bastante en el ritmo. ¿Cómo fue esa última vuelta, Leo? ¿Qué te generó? Porque los que venían detrás estaban a una buena distancia. ¿Qué sintió Pernián en esa última vuelta, sabiendo que iba a tener que ceder tanto? Horrible, pero bueno, es así. No puedo seguir cargando kilos, ya vimos lo que le pasó a Santero en la carrera anterior, ya vimos lo que pasó a Gasman, que cargó kilos y desapareció, a tantos ejemplos que te puedo dar, que con kilos no andan bien. Así que es feo, no está bueno correr así, y es por eso que nos venimos quejando tanto desde hace tanto tiempo con este formato de reglamento. ¿Esto de la gente lo habías notado anteriormente, más allá de que el año pasado se habló mucho, Leonel? En comentarios, pero no así directamente en el autódromo, y tienen razón, la verdad que tienen razón. Uno paga la entrada para ver que los pilotos aceleren a fondo, lo que pasa es que a mí me pagan para salir campeón, o intentar ser campeón. Y ahí está cuando se cruzan, pero yo estoy del lado de la gente, hay que encontrar un formato para que vayamos todos acelerando a fondo, y van a ver cómo salgo a fondo. ¿Se necesita una respuesta urgente de la categoría, si bien este año ya no va a cambiar? Sí, tal cual, tal cual, porque los que nos putean son a nosotros, y los que armamos los reglamentos no son los pilotos. Entonces, no está bueno eso. Ahí hay un problema grande, y la gente de la categoría lo tiene que ver. ¿Te sentís solo en este momento? No, de vez en cuando putea alguno, cuando cargan kilos y se arrastran. Gracias, Leo. Abrazo. El testimonio de Pernía.